¡Hola! Me llamo Hailey Loren y soy una cantante y compositora de canciones. También soy presentadora de un nuevo programa que se llama Plugged In and Turned On in Paradise. Se pone el foco en los músicos talentosos que a lo mejor ustedes no conocen, pero que han contribuido a algunas de las canciones más conocidas de los artistas más famosos del mundo. Aquí tiene un ejemplo de la música fantástica que verán. ¿Ever told you it would feel like this when each tender dream just seems to fight like doom does? Your arms keep reaching for the love the man who was faithless and mean, but now he's gone from the scene. They ought to write a song about that, about the way it hurts when you realize that all of those promises were false. About the lonely sound when the music dies like a broken world soul. If there were prizes for those signs of regret, you'd be the envy of the oh woe is me set. Romance is through. Romance is through, it's just the piper and you. Oh, they ought to write a song about that. Somebody somewhere. Ought to write a song about that. Somebody somewhere. Ought to write a song about that. They. Me encantaría de compartirlo. Para obtener más información, visiten titoip.com para poder ver una lista de los músicos destacados y mucho más. Gracias por vernos.